Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Hola Jesús, buenas noches, ¿Cómo estás Jesús? Buenas noches, ¿Cómo has estado? Muy bien, a toda máquina, ¿Y tú Jesús? También aquí, a toda máquina. Órale, ¿Dónde andas? Platícamelo. Estando aquí en el CTP. ¿Y qué estás haciendo en el CTP? Descansando, trabajando. No, descansando un poco. Dilinquiendo, sabroseando, gozando. Aquí nada más escuchando el Panda Show. Jesús, ¿Ya estás en casita? Sí, ya, de hecho ya. ¿Y con quién vives Jesús? Con mis papás, ahorita estoy viviendo con mis papás. ¿Cómo? Pues ¿Qué edad tienes Jesús? 27. ¡Chale! 27 y todavía hijo de papi, mami, no. No, lo que pasa es que, bueno, tenía a mi esposa, pero me separé un ratito de ella. ¿Y eso qué pasó Jesús? Problema, ya sabes, no pueden faltar. ¿Pero de tu parte, o de la parte de ella, o de los dos, o qué pasa? De los dos, de los dos, de los dos. Pero ya andamos otra vez queriendo regresar. Eso, chintero, ¿lo bromita para quién, Chucho? Es para su papá de mi vieja. ¡Ah, para tu suegro! Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama él? Se llama Juan. ¿Y tu vieja responde al nombre de? Isabel Mayela. Isabel Mayela. ¡Ay, Mayela está regacha! Mayela. Oye, ¿y tienen hijos? Sí, uno. ¿Nombre y edad? Emiliano Joshua y tiene tres años. Tres añitos, chiquititos. Y supongo que te llevas bien con Juan, con tu suegro. Pues sí, ahorita sí, más o menos. ¿Y qué bromita para él, platícame? Lo que pasa es que anda desde Picaflor, por ahí. Y le quiero hacer la broma, que bueno, que te hagas pasar por su esposo de la chica esta. Oye, a ver, entonces Juan está casado con... No, ahorita él ya está, él se divorció. Ah, ok. Sí. ¿Entonces anda con una casada? Pues, este, digamos que sí. ¿Y cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth, ¿dónde la conoció? ¿Qué me platicas de Elizabeth? Bueno, ellas se conocieron ahí en su trabajo, ahí en Techopa, en un pueblo de ahí de Texcoco. Trabajo en Texcoco. ¿Y qué hacen? ¿Qué tipo de chamba? Bueno, él es como se llama, es como vigilante más o menos. Habla en las bodegas, las puertas en las mañanas. ¿Y ella? Ella trabaja en Cotonete. Es una bodega de Cotonete. O sea, digamos que ese lugar en Texcoco son puras bodegas. Así es. Ok, él en una bodega y ella en otra. No, él está en la puerta, digamos. Ah, en la misma empresa. Así es. Y empezaron a juntar a sus bodeguitos. Sí, sí, eso sí. Ok, ¿y tú cómo sabes que Juan anda con esta mujer? Se me platica todo, él nos platica de que anda para allá y para acá con varias chicas. Ah, o sea que sí. Y de hecho el sábado, ajá, de hecho el sábado pues este, según íbamos a hablar con ella y que no sé qué, pues fuera a vivir en su casa. Ajá. Pero no, no la, este, no la encontramos, le tuvimos marquí marqués desde el teléfono. O sea que Juan ya le quiere pedir a Elizabeth que se vea a vivir con ella. Sí, ya, de hecho ya. Tan clavado anda el viejo. Sí, ya, imagínate, ya tiene sesenta y dos y ya tiene como cuarenta, imagínate. ¿En serio? En serio. Guau, pero ahora, pero no está seguro de que viva con marido, o sea. Este, pues muy bien, no, pero nada más quiero que te vas a pasar así de que eres esposo de ella y que ya le vaya bajando porque si no, no quiere tener bronca. Ok, ¿tienen hijos o tiene hijos Elizabeth? Sí, tiene dos. Tú, tú dile, tú entiendes por mis hijos, ya sabes, ¿no? Ok, entonces le voy a llamar anciano pa' que lo caliente. Sí, sí. Nombre del marido no sabes, ¿no? No, de hecho no, no sé. Eh, me voy a poner Alejandro, ¿te late? Va, te va. Pues vamos a ver que reviente, ¿estás preparado, compañero? Sí, 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 si no contestan, no, tengo el de mi chica, el de una de ellas sabe la broma también. ¿Quieres el de mi chica? No. Oye, ¿y ahorita el viejo anda chambeando o no? No, hasta ya está en su casa. Perfecto, pues vamos a marcarle su teléfono, señores, en directo. Hoy es martes, las bromas están en tu radio, en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal? Soy El Guerra, sigan disfrutando aquí en Panda Show. Bromas, excelente. Ahí te voy. Sí, sí. Ahí te voy, ahí te voy, te voy, vamos a hablar. No me contestes, estoy muy borroco. Son Movistar, la llamada se cobrará al terminar. A ver, le vuelvo a intentar. Dices que le dejaste el teléfono de Isabel. Sí, sí, sí. Ahora, ¿pero yo cómo voy a saber el teléfono de Isabel? Son Movistar, la llamada se cobrará. Ah, ¿del teléfono de Isabel le han hablado a Elizabeth? Sí, sí. O sea, que ya se llevan bien y todo, ¿la conocen? Pues sí, o sea, no es bueno. Y están hablando así por teléfono. A ver. ¿Este teléfono de quién? ¿Del papá o de ella? A ver, ¿por qué entro? Bueno. 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 Sí, bueno. Bueno, con Juan, por favor. Papá, ¿te hablan? ¿De parte de quién? Alejandro. Saúl. Alejandro. Ah, ok. ¿Te habla un hombre? Aquí. Que se apure. En tu teléfono. Bueno. Bueno. Juan. Sí. Habla el esposo de Elizabeth. Pinche ruquito, ¿qué te traes con mi mujer? ¿No entiendes que tenemos dos hijos? No puedes entender, sí tenemos problemas, pero que tú andas ahí de metiche pinche vigilante. ¿Eh? Ay, qué pinche culo tuyo. Me pones, ese es el problema. ¿Qué me pones en problemas? ¿Eh? ¿No puedes entender que estás destruyendo una familia? Elizabeth es mi mujer. No tienes por qué meterte, anciano. Aparte, es mucho más joven que tú. Mucho más joven. Métete con una de tu edad. Vete a un asilo de ancianas. Y ahí encuentras lo que te mereces. ¡Ay, cacho madre! No tienes quien chingado sea, güey. Ya te lo dije. ¿Por qué no nos vemos? ¿Quieres que vaya a tu bodeguita y te arme un desmadrito ahí? ¿Eso es lo que quieres? No sé ni quién chingado sea. ¡Eso es lo que quieres! ¡Contéstame, perro anciano! ¡Eso es lo que quieres! No sé ni quién chingado sea tú, güey. ¡Eso es lo que quieres! Ya te dije quién soy. ¿No entiendes que tenemos dos hijos? ¡Dos hijos! Y tú te estás metiendo en problemas. ¿Creíste que nunca me iba a dar cuenta? ¿Eso creíste? Ya deje estar molestando, ¿sí? Usted no se meta. Usted no se meta, chama. Páseme a su padre. ¿Cómo no me voy a meter? Páseme a su padre. Usted no es el problema con usted. Páseme al anciano. No, no te lo paso. Desgraciado, tú, pendejo. Comunícame al anciano. No quiero hablar con la inmunda hija. ¡Pinche vieja muy grosa! No quiero hablar con usted. Comunícame al Juan. ¿Quién sabe cómo me hablas? Mira, a mí huele, pendejo. Yo me acabo de bañar. Ah, sí, te acabas de bañar, pero ni siquiera te lavaste bien la cola. Ese es el problema. Nada más te echas agüita. Porque eres una mucha pinche hija. Y yo sí sé con quién estoy hablando, hijo de la chingada. Bueno, con todos comunícame. Con tu padre, ese es un problema entre él y yo. ¿Eh? Ah, pues lo que quieras es con él conmigo. Y así, fíjate cómo le hablas. Vieja malparida, metiche. Comunícame a Juan. Ay, no, pendejo. Comunícame a Juan. Necesito hablar con él, no con usted. Necesito hablar con Juan. Eso es un problema de hombre, hombre. Se está metiendo con mi familia, ¿no? Ahorita voy a casa de esa pendeja. Y si muchos tipos de juegos tienes, ahí te veo eso de la chingada. Muchos tengo. Y también se los restrego a usted. También se los restrego. No, tal vez ni con quién estás hablando, perro. Peludo, se los paso por toda la cara. Comunícame a su padre. Ándele. No, te comunico nada. Y ahorita me he puesto a casa de esa pendeja. Comuníqueme a su padre, estoy diciendo. Es un problema entre hombre y hombre. Ay, ya te veo, hijo de la chingada. Me sobran, me sobran. Me sobran y los tengo bien grandotes. Por eso estoy hablando. Por eso estoy hablando. Ay, ya te veo, hijo de la chingada. Pásenme a Juan. Necesito hablar. Necesito hablar con Juan. Oye, Jesús. ¿Qué pasó? ¿Esta es tu vieja? Sí, pues le dije que también lo actuara para que don Juan... No, pues no manches. Y de una enganchada que yo no se ve ni cómo. Yo entre mí dije, pues ella ya sabe, no. Eso creí. Dije, pues yo por eso. Pásenme a Juan, pásenme a Juan. Y ella ya no me seguía diciendo, pero de todo. Sí, pues... Me dije que no exagerara, pero exageró. ¿Así es exagerada para todo? No, imagínate. Está bien, que le hubiera actuado un poquito, pero yo hubiera dicho, papá, pues a ver, se me está poniendo medio cañón. ¿Vas? Vive sus cosas, pero no esta se me puso más difícil que ella. Yo por más que le desea sus cosas, mírame. Oye, seguro que tu hija... Perdón, ¿tu vieja sabe que es broma? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Seguro, panda. ¿En serio? En serio, en serio. ¿Te cae? ¿En serio? Yo ya lo estoy dudando, papá. Vamos, marcamos nuevamente las bromas aquí. Las bromas en el Panda Show. Espero que ya no le exagere tanto y ya me comunique al Ruco, ¿eh? Esperemos. Eso espero. Porque... El teléfono Movistar que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Este es el teléfono del señor, pero lo tiene apagado. Sí. Nunca lo hemos podido contactar. Por eso es que nos fuimos al plan B, como tú lo calculaste con el teléfono de Isabel o se hace... Son Movistar. La llamada se... No, espérate. Ya también lo apagó. Se le va mucho la señal, ¿tú crees? ¿Crees? Sí. No sé, pero como que Isabel no sabe. Son Movistar. La llamada se... No, yo le dije que sí. Entonces es que exageró, pero le actuó re bien de que... ¡Ay! Hasta dijo cosas que me dolieron, me dio pechito. A ver esto. Que no conteste. A ver. Carajo. No conteste a tu vida. No conteste a tu vida. Te veo que para mí como que... Son Movistar. La llamada se... ¿Crees Panda? Es que de verdad no tiene congruencia. Creo yo, ¿no? Es mi punto de vista. A como se puso y ahorita que no conteste el teléfono. Sí, de hecho, desde la semana pasada lo estoy planeando y... Son Movistar. La llamada se... Le comenté, pero no se me había olvidado. Yo creo que se le olvidó o algo, porque neta, neta, neta. O la verdad es que actúa re bien, ¿eh? Son Movistar. La llamada se cobra. Porque si se oía que realmente estaba defendiendo al papá, ¿cómo? Y aparte lo que decía, voy a ir para allá. Está lejos. Son Movistar. La llamada se cobra. Y ahora, mi rey. Sí. Uno apagado y el otro no tiene señal. Cuando podemos contactar, no contesta. Voy a ir. Don Movistar. La llamada... Déjame hacer otro intento. Si no, voy a otra llamadita y ahorita le volvemos a intentar, ¿te parece? ¿Va qué va Panda? ¿Va qué va Jesús? No. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Por qué chico me colgó el teléfono? Porque es muy mío y yo sé cuando lo utilizo y cuando no. Comuníqueme al señor Juan, exijo hablar con él. Me vale madre. Este es un problema de hombres, carajo. ¿Qué no sabe usted? Usted. No sabe usted. Ya está enterado usted, ¿no? Usted ya... No sé qué. Ella fue la pinche caliente que... No calíba. A ver. A ver, Isabel. Isabel. A ver. Entonces, si me encanta sería respetar tu pendeja vieja, a ver por qué no le pinche ofrecida, a ver. A ver. Usted ya sabe, ¿no? ¿Eh? ¿Usted ya sabe? Sí. Pues entonces comuníqueme a su padre, chingao. A ver. Ven. Escondiéndose en las enaguas de la hija. Qué poca madre, Juan. Qué poca, de verdad. No solamente es suficiente. Estás se metiendo con mi mujer. Estoy hablando. ¿Cuánto? Ups. No, creo que sí se lo olvidó, ¿eh, panda? Yo creo que sí. Yo no sé, pero sí está... ¿Tú qué opinas? Dímelo en Twitter, arroba Pandasamaran. ¿Realmente ya sabrá esta Isabel? ¿O está metidasa en el papel? Ahorita regreso a hacer otro intento. ¿Jesús, sabes algo de tu suegro o no? No, tú no sé nada. ¿Y de tu vieja no has hablado con ella? No. Para decirle, oye, bájale dos rayitas, o sea... De verdad. Está bien que le estás actuando, pero... Yo creo que se le olvidó, pues, ¿no? Pues yo no sé, pero sí está bien clavadísima. Pues vamos a intentarle de nuevo para cerrar la broma. Ojalá nos conteste el teléfono de él. Y si no, pues vamos a tener que marcarle a ella. Vamos a ver cómo reacciona. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Mándese. Sí, pero... Bueno, si contesta ya esta Isabel, pues ya hay que acabarla con ella, porque... ¿Qué tal si no se ha bien hecho Don Juan conmigo? Pues qué puede pasar, yo ya está separado. No, más bien... A ver. ¿Cómo dije que me llamaba? Alejandro. Ay, sí, sí. Bueno. ¿Bueno? No. Bueno. ¿Cómo no es que me, Juan? Ya no está, ya se fue. Oye, soy el Panda. Ya sé. Pues no manches, pero es que te me fuiste a la yugular, mensa. Está bien que tenías que fingirle, pero no manches. Pues yo era para ver si creen que era mi realismo, pero... Oye, oye. Se fue. Oye, Chabelita, ¿ves muchas novelas, mija? ¿Algo? Porque vas re buena, Patrice, ¿no? No. ¿Y la verdad? Salí directamente de usted. Chabelita, si hasta a mí me engañaste, porque yo dije, está bien, ella sabe, porque Jesús nos advirtió que tú eres su cómplice, pero de repente te pusiste como loca. No, imagínate, para la vez que te diga que me separo. Oye, así también le finges los orgasmos a tu marido. Ten cuidado, Jesús, porque a lo mejor te sientes un super macho y ella está... Ahí sí le pongo los huevos, los asos de huevo cocido. Ya me la imagino, ella así, tirada en la camita, pintándose las uñas o limándoselas. Y así, así, así. Oye, platícanos, ¿qué onda con tu papá? ¿Dónde se fue? Este, se fue, se salió, agarró el carro y agarró camino. ¿Y cómo reaccionó? ¿Quién sabe qué barbaridad de ir a hacer? Me pasó a venta el celular. Este, yo también aquí le seguí fuego y le dije que yo también me iba a ir a madre a la mérdida vieja. ¿Eso le dijiste? Y ella se cuenta que de repente luego que sale ya, se desapareció, pasó a venta del celular y quién sabe dónde ande. O sea que tu papá sí está enganchado. Ajá. ¿Sí piensa que soy la pareja de Elizabeth? Sí, pero te pasaste de la alza, pobrecita de mi viejita. Ahí fue cuando me enchilé y te empecé a decir tus cosas. Oye, pero te enchilaste de masa. Y más que tú ya sabías que era broma, Isabel, yo siento feo cuando me dicen así. Pero para darle clímax. Para darle clímax, ajá. ¿Y ahora qué vamos a hacer con tu papá? Tu papá tiene el teléfono apagado. Y dije, bueno, pues ahora ya lo tengo que explicar yo, no sé, qué es la tal de mañana. Oye, ¿y no crees que vaya ahorita a buscar a Elizabeth? Pues quién sabe por qué, se cuenta que vivimos en Mascolonia y mi tía también jaló para allá conmigo porque se dice, ¡Ay, te vengo! ¡Eso es una broma conmigo! Y me salí para afuera para no reírnos dentro de ella. Oye, ¿y tú te llevas bien con Elizabeth, verdad? Ah, se cuenta que fue una relación laboral de hace años, pues quedamos bien, ¿no? Pero yo no estaba de acuerdo en que estuviera la relación tan latina. Oye, ¿y si hacemos una broma, Domino? A ver. En el cual, o sea, tu papá ya está enganchado. ¿Y por qué no le hablamos a Elizabeth y tú le haces la broma a Elizabeth, Isabel, donde le digas, ¿sabes qué? Deja a mi papá porque va a regresar con mi mamá. ¡Ay, ese está más choteado que mis narices! ¿Qué está choteado? Este, de que mi papá vaya a regresar con mi mamá. ¿O sea que no, eso ya no es factible? No, y aparte no tengo su número. ¡Ay, ese sí es problema! Sí, verás, verdad es Dios. Oye, ¿y tú vives con tu papá? ¿Tu papá vive ahí juntos? Este, sí, o sea, la que tiene que regresar al rato, tiene que regresar al rato, porque si no, ¿a dónde te va a quedar, verdad? Oye, pero... Pero ese dijo estaría así y en, este, y en Zabalac. Pero de acuerdo a tu experiencia, ¿dónde se fue? Ay, pues, quién sabe, con ella no se fue. Esta persona, Elizabeth, tenía un tipo en otro lado, no sé si te habrá confundido con él. Yo pensé que te dije, ¿Paúl? Y es que ahora te cuento que fueron bastantes cosas, y entonces fue por eso que me puse así bien loca. No sé que Elizabeth es una fichita. Eh, pues, haz de cuenta que sus hijos, uno es de uno, otro es de otro. Aparte, su mamá la tiene así como que bien... ¿Su mamá la tiene qué bien qué? Controlada. Ah, yo creo que no tan controlada, porque tiene dos hijos de diferentes hombres, está cañón. No, espérate, pues, por eso se supone que la tiene controlada. Pero a la mera hora, de la mera hora, pues, como ella es la que provee las cosas a su casa, pues, la deja hacer lo que quiera. Pues debería de controlarla, pero con pastillas anticonceptivas. Es que es bárbaro. O no, Jesús. No, pues sí, panda. ¿De qué otra forma la controla, tú? Usted ve que le reencanza. Oye, Jesús, ¿y tú cómo controlas a Isabel? Pues, te digo. Dime, te estoy preguntando. Con palabras piernas y ya terminamos por ahí. Oye, quédate, estúpido. Oye, Elizabeth, no le digas estúpido al estúpido, por favor. No le digas así al papá de tu hijo. ¿Lo conoces? ¿A quién? No, oye. ¿A tu hijo o al estúpido? No. Oye, Isabel, y ya, digo, ya para irme, este, ¿qué? ¿Para cuándo regresas con Jesús o qué? ¿O están...? Sí, no. Ya se tiene otra. ¿Eh? Ya se tiene otra. Mejor, mejor, mira, vamos a hacerla acá. Porque hay una, una tipa que, que sí lo anda molestando. ¿A ti te anda molestando o a él? A, a los dos. En esa sí te puedo dar el número. Bueno, haz de cuenta que te digo, este, ¿yo puedo contar eso? Cuéntaselo. Ah, mira, haz de cuenta que hace dos años anduve con un tipo que era casado. Mmm, chale, o sea, ustedes es una revoltura, andan con uno, con otro y ustedes. No, porque eso fue diferente. A veces, este, ah, anduve con este tipo, porque quizás ya no me pelaba así como ahora. Uh-huh. Haz de cuenta que me decía, eres mía, pero yo te doy dinero, tienes que estar aquí. Dame una caricia. No, pues no. Ay, qué señor. ¿Una caricia? ¿Cuánto me das? Este, entonces, pues, caigan desde ese tipo. A ver, aguántame. Ahorita me sigues contando la historia. Voy a la primera cadena nacional de Radio Fórmula. Nosotros regresamos. Cinco y una hora. Escuchas el Panda Show. Internacional. Este programa es para mayores de edad. Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Hola, Jesús. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, Juanita. ¿Cómo has estado? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Jesús? También aquí, a toda máquina. Órale, ¿dónde andas? Platícamelo. Ando aquí en el CTP. ¿Y qué estás haciendo en el CTP? Descansando, trabajando. No, descansando un poco. Delinquiendo, sabroseando, gozando. Aquí nada más escuchando el Panda Show. Eso, Jesús. ¿Ya estás en casita? Sí, ya. De hecho, ya. ¿Y con quién vives, Jesús? Con mis papás. Ahorita estoy viviendo con mis papás. ¿Cómo? Pues, ¿qué edad tienes, Jesús? Veintisiete. ¡Chale! Veintisiete y todavía hijo de papi, mami, no. No, lo que pasa es que, bueno, tenía a mi esposa, pero me separé un ratito de ella. ¿Y eso qué pasó, Jesús? Problema, ya sabes. No pueden faltar. ¿Pero de tu parte o de la parte de ella o de los dos o qué pasó? De los dos, de los dos, de los dos. Pero ya andamos otra vez queriendo regresar. Eso, chintero. ¿Lo bromita para quién, Chucho? Es para su papá y mi hija. ¿Papá, tu suegro? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama él? Se llama Juan. ¿Y tu vieja responde al nombre de? Isabel Mayela. Isabel Mayela. Ay, Mayela está regacha. Mayela. Oye, ¿y tienen hijos? Sí, uno. ¿Nombre y edad? Emiliano Joshua y tiene tres años. Tres añitos chiquititos. Y supongo que te llevas bien con Juan, con tu suegro. Pues sí, ahorita sí. Ahí más o menos. ¿Y qué bromita para él? Platícame. Lo que pasa es que anda desde Picaflor, por ahí. Y le quiero hacer la broma, que bueno, que te hagas pasar por su esposo de la chica esta. Oye, a ver, entonces Juan está casado con... No, él ya está, él se divorció. Ah, ok. Sí. Entonces anda con una casada. Pues, digamos que sí. ¿Y cómo se llama? Elizabeth. Elizabeth, ¿dónde la conoció? ¿Qué me platicas de Elizabeth? Bueno, ellas se conocieron ahí en su trabajo, ahí en Techopa, en un pueblo de ahí de Texcoco. Trabajo en Texcoco. ¿Y qué hacen? ¿Qué tipo de chamba? Bueno, él es como se llama, es como vigilante más o menos. Habla en las bodegas, las puertas en las mañanas. ¿Y ella? Ella trabaja en Cotonete. Es una bodega de Cotonete. O sea, digamos que ese lugar en Texcoco son puras bodegas. Así es. Ok, él en una bodega y ella en otra. No, él es él en la puerta, digamos. Ah, en la misma empresa. Así es. Y empezaron a juntar a sus bodeguitos. Sí, sí, de hecho sí. Ok, ¿y tú cómo sabes que Juan anda con esta mujer? Se me platica todo, me platica de que anda para allá y para acá con varias chicas. Ah, o sea que sí. Y de hecho el sábado, ajá, de hecho el sábado, pues, este, según íbamos a hablar con ella y que no sé qué, pues, fuera a vivir a su casa. Ajá. Pero no, no la, este, no la encontramos. Le tuvimos Marky Marken desde el teléfono. O sea que Juan ya le quiere pedir a Elizabeth que... Piena, dímelo en Twitter, arroba panda samarano. ¿Realmente ya sabrá esta Isabel? ¿O está metidasa en el papel? Ahorita regreso a hacer otro intento. ¿Jesús, sabes algo de tu suegro o no? No, tú no sé nada. ¿Y de tu vieja no has hablado con ella? No. Para decirle, oye, bájale dos rayitas, o sea... De verdad. Alguien que le estás actuando, pero... Yo creo que se le olvidó, pues, ¿no? Pues yo no sé, pero sí está bien clavadísima. Pues vamos a intentarle de nuevo para cerrar la broma. Ojalá nos conteste el teléfono de él. Y si no, pues vamos a tener que marcarle a ella. Vamos a ver cómo reacciona. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Mándese. Pero, bueno, si contesta ya esta Isabel, pues ya hay que acabarla con ella. Porque, ¿qué tal si no se ha bien hecho Don Juan conmigo? Pues, ¿qué puede pasar? Yo ya está separado. No, más bien, a ver. ¿Cómo dije que me llamaba? Alejandro. Alejandro, sí, cierto. Bueno. ¿Bueno? No. Bueno, comuníqueme a Juan. Ya no está, ya se fue. Oye, soy el Panda. Ya sé. Pues no manches, pero es que te me fuiste a la yugular, mensa. Está bien que tenías que fingirle, pero no manches. Pues ya fue, es increíble, es mi realismo, pero... Oye, oye. Se fue. Oye, Chabelita, ¿ves muchas novelas, mija? ¿Algo? Porque vas re buena, Patrice, ¿no? ¿De verdad? Salí directamente de usted. Chabelita, si hasta a mí me engañaste, porque yo dije, está bien, ella sabe, porque... Jesús nos advirtió que tú eres su cómplice, pero de repente te pusiste como loca. No, imagínate. No, imagínate, para la vez que te diga que me separa. Oye, así también... Imagínate. Así también le finges los orgasmos a tu marido. Ten cuidado, a lo mejor te sientes un super macho y ella está... ¡Ay, sí, así, pero clavadísima. Ahí sí le pongo los huevos, los ojos de huevo cocido. Ya me la imagino, ella así, tirada en la camita, pintándose las uñas o limándoselas. Y así, así, así. Oye, platícanos, ¿qué onda con tu papá? ¿Dónde se fue? Este, se fue, se salió, agarró mi carro y agarró camino. Y así, ¡eh, yey! ¿Y cómo reaccionó? ¿Quién sabe qué barbaridad de ir a hacer? Me pasó a venta el celular. Ah. Este, yo también aquí le sé que es algo y me dice que... Yo también me iba a ir a madre a la mendiga vieja. Eso le dijiste. Y ella se cuenta que de repente luego que sale ya, se desapareció, pasó a venta del celular y quién sabe dónde ande. O sea que tu papá sí está enganchado. Ajá. Oye, ¿sí piensa que soy la pareja de Elizabeth? Sí, pero te pasaste de la alza. Ah, yo por... Pobrecito de mi viejita. Ahí fue cuando me enchilé y te empecé a decir tus cosas. Oye, pero te enchilaste de más. Y más que tú ya sabías que era broma, Isabel. Yo siento feo cuando me dicen así. Pero para darle clímax. Para darle clímax, ajá. ¿Y ahora qué vamos a hacer con tu papá? Tu papá tiene el teléfono apagado. Hijo, no, pues ahora ya lo tengo que... ¿Qué le siento, qué feo, güey? ¡Ya te lo dije! ¿Por qué? ¿Por qué no nos vemos? ¿Quieres que vaya a tu bodeguita y te arme un desmadrito ahí? Eso es lo que quieres. No sé ni quién chingado sea. Eso es lo que quieres. Contéstame, perro anciano. Eso es lo que quieres. No sé ni quién chingado seas tú, güey. Eso es lo que quieres. Ya te dije quién soy. ¿No entiendes que tenemos dos hijos? Dos hijos. Y tú te estás metiendo en problemas. ¿Creíste que nunca me iba a dar cuenta? ¿Eso creíste? Ya deje estar molestando, ¿sí? Usted no se meta. Usted no se meta, chamac. Páseme a su padre. ¿Cómo lo voy a meter? Páseme a su padre. Usted no es el problema con usted. Páseme al anciano. No, no te lo paso. Desgraciado es tú, pendejo. Comunícame al anciano. No quiero hablar con la inmunda hija. Pienche vieja muy grosa. No quiero hablar con usted. Comuníqueme al Juan. ¿Quién sabe cómo andalás? Mira, a mí huele, pendejo. Yo me acabo de bañar. Ah, sí, te acabas de bañar. Pero ni siquiera te lavaste bien la cola. Ese es el problema. Nada más te echas agüita. Porque eres una mucha pincha hija. Y yo sí sé con quién estoy hablando, hijo de la chingada. Bueno, entonces comunícame con tu padre. Ese es un problema entre él y yo. ¿Eh? Ah, pues lo que quieras con él, conmigo. Y así, fíjate cómo le hablas. Vieja malparida, metiche. Comunícame a Juan. Ay, pendejo, pendejo. Comunícame a Juan. Necesito hablar con él, no con usted. Necesito hablar con Juan. Eso es un problema de hombre, hombre. Se está metiendo con mi familia, ¿no? Ahorita voy a casa de esa pendeja. Y si muchos tipos juegos unes, ahí te veo hijo de la chingada. Muchos tengo. Y también se los restrego a usted. También se los restrego. No, 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 ni con quién estás hablando, perro. Peludo, se los paso por toda la cara. Comuníqueme a su padre. No, sí, comuníqueme a su padre, estoy diciendo. Es un problema entre hombre y hombre. Me sobran, me sobran. Me sobran y los tengo bien grandotes, por eso estoy hablando. Por eso estoy hablando. Pásenme a Juan. Necesito hablar. Necesito hablar con Juan. Oye, Jesús. ¿Qué pasó? ¿Esta es tu vieja? Sí, pues le dije que también la actúa para que don Juan... No, pues no manches. Y de una enganchada que yo no se ve ni cómo. Yo entre mí dije, pues ella ya sabe, ¿no? Eso creí. Dije, pues yo por eso. Pásenme a Juan, pásenme a Juan. Y ella ya no me seguía diciendo, pero de todo. No, imagínate. Está bien que le hubiera actuado un poquito, pero yo hubiera dicho, papá, pues a ver, se me está poniendo medio cañón. Vas, vive sus cosas, pero no esta se me puso más difícil que ella. Yo por más que le desea sus cosas, mírame. Oye, ¿seguro que tu hija... Perdón, ¿tu vieja sabe que es broma? Sí, 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 es hecho, sí. ¿Seguro? Seguro, panda. ¿En serio? En serio, en serio. ¿Te cae? En serio. Yo ya lo estoy dudando, papá. Vamos, marcamos nuevamente las bromas aquí. Las bromas en el panda show. Espero que ya no le exagere tanto y ya me comunique al ruco, ¿eh? Esperemos. Eso espero. Porque... El teléfono Movistar que usted marcó no está disponible o se encuentra... ¿Se debe vivir con ella? Sí, ya, de hecho, ya. ¿Tan clavado anda el viejo? Sí, ya, imagínate, ya tiene 62 y ya tiene como 40, en fin. ¿En serio? En serio. Guau, pero ahora, ¿pero no estás seguro de que viva con marido? O sea... Este, pues muy bien, no, pero nada más quiero que te veas pasar así de que... Que eres el esposo de ella y que ya le vaya bajando porque... No, no quiere tener bronca. Ok. ¿Tienen hijos o tiene hijos, Elizabeth? Sí, tiene dos. Tú dile, tú se entiendes por mis hijos, ya sabes, ¿no? Ok. Entonces le voy a llamar anciano para que lo caliente. Sí. ¿Nombre del marido no sabes, no? No, de hecho no, no sé. Eh, me voy a poner Alejandro, ¿te late? ¿A qué va? Pues vamos a ver que reviente. ¿Estás preparado, compañero? Sí, sí, sí. Si no contestan, no, tengo el de mi chica. El de una, ella sabe la broma también. ¿Quieres el de mi chica? No. Oye, ¿y ahorita el viejo anda chambeando o no? No, o sea, yo estoy en su casa. Perfecto, pues vamos a marcarle a su teléfono, señores, en directo. Hoy es martes, las bromas están en tu radio, en el Panda Show Internacional. Hola, ¿qué tal? Soy Elie Guerra, siguen disfrutando aquí en Panda Show. Mmm, bromas. Excelente. Ahí te voy. Sí, sí. Ahí te voy, ahí te voy, te voy. Vamos a ver. Que me conteste este indigo rojo. Son Movistar, la llamada se cobrará al terminar. Mmm, a ver, le vuelvo a intentar. Dices que le dejaste el teléfono de Isabel. Sí, sí, sí. Ahora, pero yo, ¿cómo voy a saber el teléfono de Isabel? Son Movistar, la llamada se cobrará al terminar. Este también ha ido ahí, le hemos hablado. Ah, ¿del teléfono de Isabel le han hablado a Elizabeth? Sí, sí. O sea, que ya se llevan bien y todo, ¿la conocen? Pues sí, o sea, no es bueno. Y están hablando así por teléfono. A ver. ¿Este teléfono aquí? ¿Del papá o de ella? A ver, ¿por qué entro? Bueno. 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 Sí, bueno. Bueno, con Juan, por favor. Papá, ¿te hablan? ¿De parte de quién? Alejandro. ¡Saúl! Ah, Alejandro. Ah, ok. ¿Te habla un hombre? Aquí. Que se apure. En tu teléfono. Bueno. Bueno. Juan. Sí. Habla el esposo de Elizabeth. Pinche ruquito, ¿qué te traes con mi mujer? ¿No entiendes que tenemos dos hijos? ¿Qué eres tú? No puedes entender si tenemos problemas, pero que tú andas ahí de metiche pinche vigilante. ¿Eh? ¿Qué pinche culo tuyo? Me pones, ese es el problema, que me pones en problemas, ¿eh? ¿No puedes entender que estás destruyendo una familia? Elizabeth es mi mujer. No tienes por qué meterte, anciano. Aparte, es mucho más joven que tú. Mucho más joven. Métete con una de tu edad. Vete a un asilo de ancianas. Y ahí encuentras lo que te mereces. ¡Cacho madre! Fuera del área del servicio. Este es el teléfono del señor, pero lo tiene apagado. Sí. Nunca lo hemos podido contactar. Por eso es que nos fuimos al plan B, como tú lo calculaste, con el teléfono de Isabel. O sea, sí. Son Movistar. La llamada se cogerá. ¡No, espérate! ¡Ya también lo apagó! Se le va mucho la señal, ¿tú crees? ¿Crees? Sí. No sé, pero como que Isabel no sabe. Son Movistar. La llamada se cogerá. No, yo le dije que sí. Entonces es que exageró, pero le actuó re bien de que va ahí. Hasta dijo cosas que me dolieron, me dio pechito. A ver esto. Que no conteste. A ver. Carajo. Oye, Elizabeth conmigo no se mete. Carajo. No conteste. No, no, no. Te veo que para mí como que... Son Movistar. La llamada se cogerá. ¿Crees, panda? Es que de verdad no tiene congruencia. Creo yo, ¿no? Es mi punto de vista. A como se puso y ahorita que no conteste el teléfono. Sí, de hecho, desde la semana pasada lo estoy planeando y... Son Movistar. La llamada se cogerá. Y le comenté, pero no se le había olvidado. Yo creo que se le olvidó o algo, porque neta, neta, neta. O la verdad es que actúa re bien, ¿eh? Son Movistar. La llamada se cobró. Porque si se oía que realmente estaba defendiendo al papá, ¿cómo? Y aparte lo que decía, voy a ir para allá. Está lejos. Son Movistar. La llamada se cobró. Y ahora, mi rey. Uno apagado y el otro no tiene señal. Cuando podemos contactar, no contesta. Voy a ir. Don Movistar. La llamada. Déjame hacer otro intento. Si no, voy a otra llamadita y ahorita le volvemos a intentar, ¿te parece? ¿Va qué va, panda? ¿Va qué va, Jesús? No. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Por qué, chico, me colgó el teléfono? Porque es muy mío y yo sé cuándo lo utilizo y cuándo no. Comunícame al señor Juan, el chico, hablar con él. Me va de madre. Este es un problema de hombres, carajo. ¿Qué no sabe usted? Usted. No sabe usted. Ya está enterado usted, ¿no? No sé qué. Usted ya... No, es que ella fue la pinche caliente que... No, que le iba a pedir el... A ver, a ver, Isabel. A ver, Isabel. Isabel. A ver, entonces, si me intento sería respetar tu pendeja vieja, a ver por qué no le pinche ofrecida, a ver. A ver, usted ya sabe, ¿no? ¿Eh? ¿Usted ya sabe? Sí. Pues entonces comuníqueme a su padre, chingao. Escondiéndose en las enaguas de la hija. ¡Qué poca madre, Juan! ¡Qué poca, de verdad! No solamente es suficiente. ¡Estás se metiendo con mi mujer! ¡Estoy hablando! ¡Estás se metiendo! ¡Ups! No, creo que sí se lo olvidó, ¿eh, panda? Yo creo que sí, yo no sé, pero sí está... ¡Tú, tú, tú!